Y se está jugando el Mundial de Clubes en Marruecos. Victoria por 4-1 para los de Carlo Ancelotti, que definirán el título del próximo sábado contra el Al-Gilal, que venció a los Flamengos, a Brasil. El Al-Gilal, los de Arabia Saudí, dio el golpe contra el Flamengo y jugará la final del Mundial de Clubes. El Real Madrid hizo su estreno en el Mundial de Clubes con victoria por 4-1 frente al Ali, los egipcios, en el estadio Príncipe Moulay en Marruecos. Con goles de Benicius Junior, Valverde, Rodrigo y Sergio Arribas. Consiguieron la entrada directa a la final, en donde les espera el Al-Gilal, el equipo que le dio el golpe al Flamengo. Con esta victoria jugarán el próximo sábado contra el equipo dirigido por el argentino Ramón Dier. Crónica. El Real Madrid estará el sábado en la final del Mundial de Clubes. Cumplió con lo esperado y ganó al Ali, a los egipcios, pero eso sí, tuvo que sufrir hasta el minuto 92 para cerrar un partido en el que el equipo egipcio apretó de lo lindo a los blancos. La final del Mundial de Clubes. El Real Madrid disputará el sábado la final del Mundial de Clubes ante el Al-Gilal Saudi, Arabia Saudita, que ayer eliminó al Flamengo, a los brasileños. Los blancos buscarán su noveno título tras los conseguidos en 1960, 98, 2000, 2014, 2016 y 2018. Los de Ancelotti fueron superiores en el cómputo global del partido, como era de esperar, pero tras el primer tanto de Vinicius, al filo del descanso y el segundo obra de Valverde, nada más arrancar el segundo tiempo. Los blancos se relajaron, encajaron un gol de penalti y sufrieron para mantener la ventaja. Dos chispazos cuando los egipcios empezaban a quedar sin gasolina, pusieron la sentencia de la mano de Rodrigo, tras una asistencia magistral de tacón de ceballos y de arribas que marcó nada más salir. Al-Jalil 1, Real Madrid 4. Termina el partido en el State Moulay Abdallah en Marruecos. El Madrid a la final del Mundial de Clubes. ¿Cuál es tu favorito para el gran triunfo en Marruecos? ¿Arabia Saudita, Al-Jilal o España-Real Madrid? Pedazo de final. Dato importante, Al-Jalil es cuatro veces campeón de Asia y ha formado un gran equipo con nombres europeos, así que tenemos que tener bastante cuidados. ¿Musulmanes contra cristianos? ¿Árabes contra occidentales? ¿Corán contra la Biblia? ¿Temperatura de 30 grados contra 19 grados? En el estadio todos son uno, jugadores de fútbol, dándolo todo por su club, por su país, por su gente, por su afición, estén donde estén. No hay rivalidades, solo es que uno quiere y necesita ganar. ¿Y tú? ¿Quién crees que ganará? ¿Arabia Saudita? ¿O España? ¿Al-Jilal? ¿O Real Madrid? Todo se decidirá en Marruecos, en el estadio Prince Moulay Abdallah, en Rabat. Espero tu comentario con tu supuesto ganador. ¡Gracias!